Están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin perderme la bebida Cada quien lo hacía a su modo Yo le brindo mi alegría Me gusta cantar y ni el pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Porque eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar en paz Cada quien vive como quiere Cada quien busca su verdad De días que te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo No es mejor hablar de mal Y qué bonito Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar en paz Para quien vive como quiere Para quien busca su verdad Y hay días que te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo No es mejor cobrarte mal Ok, ahí quedó Qué bueno que estemos ambientados